¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos como siempre. Ayer por el canal de YouTube hice un ritual con la menta. Ya después voy a pasar ese ritualcito, después voy a comunicarles. Pero ahora les traigo un ritual para poder mejorar en la parte sentimental y también en la parte económica. ¿Qué necesitamos? La ruda, la ruda hembra y macho. Esta ruda, de repente tú dirás, estás en Colombia, en Chile, amatista, pero ruda. Ponla en Google y pon ahí la ruda en Chile y te va a salir con otro nombre. Porque todos los países tienen la mayoría de veces las mismas plantas solamente con diferente nombre. Así que si quieres de alguna forma ayudarte, busca en internet qué nombre tiene conocida esta planta. Que acá la conocemos en Perú como la ruda autóctona de acá, la ruda hembra y macho. Acá está la ruda hembra y macho. Acá tenemos a la menta, deliciosa. Así como tenemos la menta que viene en dulces, en colonias. Acá también en hierbas para hacernos baño de florecimiento y la muerte. Esto es directamente para el amor, el sentimiento, jalar la atención de otras personas, la menta. No solamente en infusión. Tú tomas unas hojitas de menta, las pones en la taza, le echas tu agua hervida, la tapas y te está doliendo la panza. Si estás de repente con muchos tipos de gases, entonces esto te va a desinflamar un montón. Uno toma infusiones de menta y te va a ayudar un montón. Hasta en la garganta te va a ayudar. Pero cuando se junta en un baño de florecimiento la menta con la ruda, y falta otro detalle más, la manzana roja. Esta hermosa manzana roja que no tiene imperfecciones, que no tiene nada, porque no puede estar la manzana con una mancha negra porque ya no es una manzana perfecta. Tiene que estar sana totalmente para que pueda ayudarte en la sanación de tu persona. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Esta ruda hembra y macho mezclada con esta menta van a ayudar y esta manzana, esta manzana la vamos a partir, la vamos a cortar en cuatro pedazos y la vamos a meter a hervir con la ruda hembra y con la menta. ¿Qué va a ayudar este baño de florecimiento? Este baño de florecimiento, para los que tengan muchos problemas sentimentales, la ruda va a quitar todo maleficio, brujería, maldad, de repente por ahí algún amante que te está quitando a tu pareja, de repente que ya tu pareja no quiere estar contigo íntimamente. La ruda va a lograr que puedas romper con ese tipo de alejamiento, mientras que la menta te va a dar la dulzura, la belleza, la sensualidad, te va a hacer sentir hasta tus hormonas que se habían debilitado van a irse quitando. Pero la manzana es prácticamente el punto quiebre para los maleros, ¿por qué? Porque la manzana te va a dar, si es laboral, te va a dar el prestigio, la autoridad, el carácter en el lado amoroso y también te va a dar un empujoncito en todos los que estén buscando empleo. De repente por ahí tú dirás, pero la manzana roja tiene que ser la manzana roja, otras manzanas no, en este caso necesito una manzana roja porque son muy utilizadas para el amor, para rituales de sentimientos y esta manzana aquí con la ruda y con la menta que es directamente del amor también ayuda mucho. Este baño de florecimiento, les soy sincera, dárselo, escuchen bien, dárselo unos 7 días que sería lo principal para ustedes, sería muy bueno. Aquí esta ruda, esta ruda sobre todo, es necesaria dársela varias veces porque ayuda mucho a romper maleficios, brujería. Si tú sientes que no puedes dormir, que estás mal, que estás cargada, que te han hecho algo, tu pareja no te busca, pues bien, necesitas la ruda con la menta y la manzana roja. Este baño de florecimiento es muy milagroso, lo utilizo en casos de algunos pacientes que pueden estar muy severos o dañados. Entonces, mínimo son 7 baños, interdiarios o diarios, a la hora que a ti te dé la gana, pero no debes comer ají, no debes tomar bebidas oscuras, no vestirte de color negro. Pero, ojo, el cuerpo tiene que estar impecable. Algunos me dicen, Amatista, me lo echo nomás y ya está, ¿no? Tienes que bañarte, el cuerpo tiene que estar impecable. Después de bañarte, ya este líquido, esto ya lo hemos servido, ya debe estar tibio, lo colamos y después lo echamos de la cabeza por todo el cuerpo. Te va a ayudar mucho a mejorarte, vas a sentir, desde que sales de la ducha, vas a sentirte como que estuvieran vuelto a nacer. Así que, trata, y eso sí, nunca debe faltar una oración a Dios. A la hora que vas echando, que Dios y la Virgen me ilumine todo el camino. Y vas echando el amor de mi vida, vas produciendo el nombre de tus hijos, vas produciendo el nombre de tus animalitos, de todas las personas que tú quieras. Así que, rituales amatistas, menta, runa y la manzana roja para poder salvar vidas y sobre todo mejorar tu economía. Así que, espero me pagues de una forma. Comparte mi ritual, dale like ahí, ponle me gusta para que pueda yo, al menos, crecer con mis rituales. Un abrazo. Ahora sí, los viejo, ya no los fastidio más. Un besito a toda la gente que en este momento está en este mundo de los 66 tratos. Eva Vivalva, un gusto, compañera. Bendiciones para ti.